A la gente de Tricio, en La Rioja, sin embargo, no les gusta tanto la velocidad. Aquí lo que funciona son las carreras de moluscos. El caracol Pepó ha sido el más rápido. Y como premio para el primero, la oportunidad de protagonizar el menú de un gran almuerzo popular.